A ver, hasta ahora estamos aquí. Valencia, Club Atletismo, por la calle número 8. Correrán con Emma Jiménez, Aitana Ruiz, Sorina, Ión, Chitu y Alba González. Los Cuevas de Nerja, en la calle número 7. Alineando a tres sevillanas, Carmen Coraima, Fernández, Ana Ortega, Anastasia López y a la malagueña Nerea Campos. Playas de Castellón, siempre favoritas. Con cuatro mujeres de la casa, Ariadna Montalbán, Rosa María Igual, Mireia Belloví y Milena Zuzana Pérez. Club Deportivo Atletismo, Alamillo. Cuatro sevillanas de nuevo por el club de su tierra, Lucía Domínguez, Julia de Palma, Alicia Barragán y Lola Fernández. Atletismo Alcorcon, las hemos visto antes. Las madrileñas serán Lucía González, Daniela Vaca, Pilar Arroyo y Laura Martínez. La campeona de la longitud, la acrobación deportiva Sprint, acabamos de ver la plaza de los chicos. Los otros cuatro madrileñas, Olga, Tuya Zamo, Elena Jiménez, Sara García Valle y Carla Martí Degui. Real Sociedad. Con Hichaso Madariaga, Yune Aramburu, Yone Elquaz y Haidea Landa. Y por último el Montañet, Chancú Gat. Las catalanas se alinearán a Martina Zunino, Eldar Romeva, a la que acabamos de ver imponerse en el triple, Elena Santacana y Paula Rodríguez. Hichaso Madariaga, la veíamos ayer en la longitud, perdió el título, bueno, en la media plata, por solamente un centímetro en favor de Laura Martínez, que va a hacer la última aposta. La campeona de longitud va a hacer la última aposta del Atletismo Alcorcon. Se hace el silencio en la instalación porque van a empezar a correr las protagonistas de la última carrera del campeonato. Daniel Sanjuga, Real Sociedad, Grupo C Deportivo de la Tima, Alcorcon Deportivo de la Milla, Playa de Castellón, Tropova de la Tima, Valencia Club de la Tima. El disparo de salida que atrona el cielo de Lleida y ahí tenemos, vamos a estar atentos a los cambios, vamos a ver quiénes son las que ocupan la Real Sociedad. Creo que ha sido la primera en entregar. Sí, como ha salido la Real Sociedad, madre mía, vaya relevo que está haciendo. Sí, 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 está haciendo un relevo espectacular la Real Sociedad. Vamos a ver, tenemos la referencia ahí de la curva. Entrega también, merece Club de Atletismo. Aquí creo que va un poquito más retrasado en la Real Sociedad. Vamos a tener que esperar a que concluyan esa curva para tener más fija la situación de salida una vez que entren en la reta principal. También, Playa de Castellón, Real Sociedad. También el Montañek, está súper emocionante la carrera. Montañek que viene por dentro, por la calle interior. El Playa de Castellón que se aferra a la victoria. Sí, Playa de Castellón, Montañek y me atrevería a decir que Valencia, Club de Atletismo, Otrosco, Badenerga y Valencia, ¿verdad? Por la calle número 8, efectivamente. El Valencia Club de Atletismo, que lo hacía con Lebron. Digo, ha hecho medio relevo en la Real Sociedad, sensacional, han salido como tiras. Es que, tiros, Hinchasso, Hinchasso ha sido, Hinchasso ya la vimos ayer que era rápida, en la prueba de Longhi. Y ahí vemos la repetición, es que fíjate, había cogido la compensación prácticamente a cuatro equipos, a tres equipos en la primera parte de la carrera. Aquí ya entrega primero el Playa, es la Real Sociedad muy cerquita y Montañek. Como se han rehecho las catalanas del Montañek. Sí, sí, se queda sin medalla la Real Sociedad. Y luego el Valencia que viene.